Bueno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha conformado una subcomisión de Derechos Humanos que dirige el distinguido y honorable diputado Santiago Vilorio, que estamos haciendo todo un proceso investigativo sobre el sistema carcelario en la República Dominicana. Hemos estado visitando la cárcel de Güey, hemos visitado la cárcel de La Victoria, hemos visitado la cárcel de Santiago, hemos visitado la cárcel de Salcedo, hoy estamos en San Juan porque estamos recolectando una serie de infracciones que están viviendo los reclusos porque el sistema carcelario de los mexicanos que tienen en este momento 26 mil reclusos en 42 centros penitenciarios, tiene un grupo de dolencias que hemos estado investigando y hoy le toca a San Juan para determinar, recoger las informaciones para que entonces reunirnos con las autoridades y tomar la medida del lugar porque estamos hablando de que son seres humanos. Son 26 mil personas que están recumidas en cárcel en este país que muchas veces no tienen doliendo. Hemos detectado muchas, muchas, muchas irregularidades en cárcel. Venimos a verificar si aquí no existen especies de guardiares, pero de todas maneras le pasamos al presidente de la subcomisión del sistema carcelario de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Sí, ciertamente, como dice el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, nosotros estamos recorriendo el país para visitar todos los centros penitenciarios de nuestro país, los del viejo sistema, pero también los del nuevo modelo, para ver una serie de denuncias que tienen que ver con los derechos humanos, con la violación de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Y en ese sentido, hemos venido a solicitud también de los diputados y diputadas de esta provincia, hemos venido a visitar este centro. Ya hemos visitado, como dijo nuestro presidente, la provincia de la Altagracia, la Victoria, las hermanas Mirabal, también visitamos a Santiago y tenemos en carpeta otros centros que vamos a visitar para verificar las condiciones carcelarias en que se encuentran esos reclusos, que muchos de ellos están en condiciones de hacinamiento, en la que se le violan sus derechos, y nosotros queremos tener conocimiento fehaciente para entonces poder hacer un informe a las autoridades correspondientes, pero también al país, porque ya en este tiempo debemos ir caminando en otra dirección, donde los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sean debidamente reguardados, por lo que tenemos responsabilidad frente a la sociedad. En estos recobridos que ustedes han estado realizando, ¿cuáles son las principales violaciones a esos derechos de los privados de libertad? Bueno, muchos de ellos hacinamiento, muchos de ellos enfermedades que no se llevan a la cárcel, no se llevan a los centros médicos, no presos preventivos, que tienen dos y tres años sin que se les conozca sus procesos, ¿verdad? Y cuestiones de esa naturaleza y maltrato a veces también, en muchas ocasiones hemos encontrado. En un encuentro de mafia también. Mafia, como mafia hemos encontrado también, es decir, un conjunto de violaciones graves que afectan los derechos humanos de los ciudadanos. ¿En qué significa mafia? En el caso de San Juan Diputado, el hacinamiento es amplio. Esta cárcel es para doscientos y pico de presos y hay alrededor de mil. Bueno, nosotros vamos a conocer en el día de hoy la situación, porque como ustedes saben, no hemos o estamos llegando aquí y la comisión va a hacer un levantamiento para verificar que realmente sea así o no sea así. Como hay en muchas cárceles, por ejemplo, la de Higüey, que hay una sobrepoblación, me imagino que la del Ceibo, que tiene ahí concentrados los presos de Alto Mayor y el Ceibo y muchas provincias del este, es una gran concentración, una gran sobrepoblación. Vamos a verificar, porque todavía no podemos darle a ciencia cierta un veredicto de la situación que hay aquí, pero por la denuncia que han hecho los diputados de esta demarcación, nos imaginamos que es así como usted dice. Aquí hay un detalle y es que se está construyendo una cárcel modelo, ¿qué pudiera ser esa una solución? Bueno, desde luego, si eso se está haciendo, entonces es posible que ya las autoridades estén tomando medidas para resolver el problema que afecta a la sobrepoblación carcelaria. Cuando ustedes hablan de que han descubierto mafia dentro de las cárceles, ¿A qué ustedes se refieren? ¿Qué tipo de mafia se llevan? Bueno, a veces los presos tienen que pagar dinero. Por ejemplo, en la cárcel de Higüey, nosotros encontramos presos que para permitirles llamar a su familia, tienen que pagar. Y para poder estar en un lugar cómodo, tienen que pagar. Tienen que pagarse semanalmente dos y tres mil pesos. Y un probó controlando también una celda. Y un probó controlando esa celda y los que no pagan, entonces están recluidos, asignados en un lugar especial que no caben dos personas al mismo tiempo, pero sin embargo, en un sanitario meten 10 y 12 personas parados en ese lugar. ¿Usted cree que deben desaparecer los prebotes? Desde luego, el sistema carcelario moderno no prevé ese tipo de personas, porque eso no es un funcionario penitenciario. Esa es una persona que se erige, y lo erigen los que dirigen la cárcel, como una forma de cobrar y sustraer dinero de los que están ahí detenidos y de los familiares para obligarlo a que tengan que pagar una suma de dinero para poderle acomodar las condiciones a la persona que está detenida. ¿Hay usted visitado también la regional Oeste, la Policía Nacional, donde también hay una alta población de presos y están ahí de manera inhumana? ¿Esa es donde...? La cárcel de la policía. La cárcel de la policía. ¿Aquí en San Juan? Sí. Hoy estamos aquí. Agradecer primero a los diputados de San Juan, al diputado de Villas Piña, y que en Aquino, los diputados Nidio Encarnación, Fran Ramírez, y también Mélido, que nos han facilitado la llegada aquí a San Juan, y nos han tratado con una... una gran recepción también a los empleados de la Cámara de Diputados. Esta es una visita oficial de la Cámara de Diputados, que, como ha dicho su presidente, ha querido sacar la Cámara de Diputados no solamente de la pared del Congreso Nacional, sino hacia el pueblo, en nuestra labor de fiscalización, en nuestra labor de control, en nuestra labor de legislar, en nuestra labor de representar por este trauma. Si tenemos que ir a la cárcel de la policía, si ustedes sugieren que vayamos a ver esas condiciones, entonces cuando salgamos de aquí, vamos a pasar por allá. Por eso vinimos como visita sorpresa, porque ya tuvimos una mala experiencia cuando anunciamos, nos arreglaron las cosas, y nosotros, como Congreso, necesitamos mandar un mensaje al país, el presidente del Congreso quiere mandar un mensaje al país, de que la labor de los diputados y diputadas va a funcionar por lo menos en este cuatrenio, y para tomar la medida, las resoluciones, las legislaciones que puedan favorecer a la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Esa es nuestra labor. Vamos a observar, vamos a ver, vamos a notar lo que hay aquí, y entonces, luego, entonces podremos darle la información a este presidente.